Es de conocimiento público que las conductoras principales del matutino de Televisa, Andrea Legarreta y Galilea Montijo, ganan un dineral. Pero últimamente el público ha visto que tal vez Galilea gane mucho, mucho más que Andrea. Nadie se explica cómo es que la tapatía pueda ganar menos dinero que su compañera Andrea Legarreta. Sin embargo, en sus redes sociales nos demuestra lo contrario. Ella se da la mejor de las vidas, rodeada de lujos y vistiendo ropa súper exclusiva. La historia de vida contada por la propia Galilea Montijo nos muestra a una joven que tuvo que dejar la escuela para ponerse a trabajar. Esto debido a que su madre no podía satisfacer las primeras necesidades de su familia. El padre de Galilea los dejó desde muy temprana edad. Literalmente han dicho en múltiples ocasiones que Galilea es una mujer de barrio. Hasta que llegó a los brazos apapachadores de Televisa. Ella pasó de no tener nada a tenerlo todo y más. Pero eso no nos explica el por qué. Gasta más que Andrea Legarreta. Si bien ella viene de una familia de clase media alta, también ha tenido que partirse el lomo para poder hacerse un patrimonio prácticamente sola. Lo cierto es que ambas conductoras tienen muchísimo en común. Ellas son de las pocas que aún tienen un contrato de exclusividad con Televisa. Esto por supuesto al gigantesco éxito que tienen en el matutino hoy. Debido a esto, sus salarios deberían de ser muy similares, ¿no? Lo que marca la enorme diferencia son los trabajos que ambas tienen, por fuera del matutino. Andrea Legarreta es quien sí le mete nitro a todo. Ella es modelo, proba un aparato de ejercicios, un shampoo, hace películas, incursión en el doblaje y más. Todo el tiempo la vemos activa. Y por supuesto se da sus lujitos aquí y allá. Pero con todas esas ganancias se debería de marcar una enorme diferencia de su estilo de vida al de Galilea. Esto es todo lo contrario. La tapatía nos demuestra que tiene un dineral, con la gigantesca mansión que tiene en Acapulco y con la otra que tiene en la Ciudad de México. Muchas investigaciones de periodistas señalan a Galilea Montijo como la conductora de espectáculos mejor pagada. A pesar de sus continuas faltas al matutino, ella sigue siendo la consentida. Aunque falte, le siguen pagando lo mismo. Según investigaciones periodísticas, solamente por su contrato de exclusividad, Andrea Legarreta recibe al menos un millón de pesos libres de impuestos. Por otra parte, dicen que Galilea, con los trabajos que hace por aquí y por allá, al año estaría percibiendo 870 mil pesos. ¿Acaso esto es suficiente para tener un auto que vale más de 4 millones de pesos? ¿O cómo es que ella se logró comprar múltiples bolsas de diseñador? Por esta razón han empezado a surgir múltiples sospechas. ¿Sobre de dónde sale tanto lujo de Galilea? ¿Será que su comadre Inés Gómez Montt ha tenido algo que ver? ¿O acaso es negocio de su esposo Fernando Reina? ¿O acaso estas dos opciones se están uniendo? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.